Música Un chiquito, un bebelón Somos un salero, alcalero Venga que tuve, maquillador, espalda, salcalera Si no chicos no vamos a vender las luces Música 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 Compañía Brato extendido Uno cerrado Dedo hacia arriba Hombros en alto Cómicos y otros Chuchu va, chuchu va, chuchu va Y la tercera Y una cuchara Y un cuchara Y un chuchara Y un chuchara Y un chuchara Y un atorano Y un chiquito Y un chiquito Dígame duele aquí abajo Me duele el costado Y me duele detrás Yo soy el mundo Espectáculo Pero antes pediría, por favor Que me apaguéis todas las luces de la plaza Y para disfrutar mejor del espectáculo, si queréis Los que estáis donde está el árbol Podéis pasaros para la plaza Porque lo vais a ver de frente ¿Vale? 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno!